Música Bien amigos, seguimos en el estado de Florida Seguimos haciendo estos videos que vais a saber cuando Lo vamos a editar Pero cuando lo editemos Vas a saber que estuvimos acá Este es un bar que en la ruta Bien amigos, estamos en EcoVuelta Es la noche de este día Que iniciaremos a Una ciudad que ahora no me acuerdo el nombre Y estamos en una Universidad Este es el lugar de las aplicaciones de estos alumnos Es un hospedaje que vos Pagás ¿Cómo se llama? Un hospedaje universitario Esta es una universidad que sale $18.000 Cada cuatro meses Es una universidad tecnológica del estado de Florida Es una universidad aquí en la Universidad de Espada Y nosotros estamos recibidos por unos estudiantes Brasileros Así que bueno, te voy a mostrar un poquito las pastillas Esto es un bebedero Bebedero común y corriente Y esto es el baño Este es el baño de la universidad Baño de la Brownes, chicas Este es mi pero Ah, un detalle Y después que no hay Ah Vean que no hay mucho lujo Por ejemplo, mirá lo que es una tecla ¿Ven? No es la gran cosa Esto no está incluido Los $18.000 Los $18.000 son para unas clases nada más La zona de la Universidad de Ciencias es aquí Nosotros vamos por acá Y aquí está nuestro puerto Gustavo Nemis Que está charlando O ayude con Yamina Flores Buenas noches Este Nada otro detalle aquí de Estados Unidos Que siempre contamos que las cosas son grandes Mirá lo que es el Leitor A El Leitor A Ahí está Esto vale 2 dólares Y tiene 1,89 litros Vamos a un comentario Ok Vamos a un comentario Vamos a un comentario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!